Esta conductora lamentó la madre en vivo a su invitado. Esta conductora lamentó la madre en vivo a su invitado. ¿No tienes un novio que me presentes? ¿Ya en serio? ¿Cómo de cuántos años te gusta? De tu edad, de tu edad. ¿Eres Cougar? ¡Chinga tu madre! ¡No mames! ¡No mames! ¡Ahora sí, no mames! En mi vida había escuchado que en este programa le diría, ¿sabes? ¡Chinga tu madre! Pues no, porque nadie me había dicho algo así. ¿Algún invitado me ha dicho, chinga tu madre? Enséñemelo ahorita. No, nunca, es la primera vez. Me voy a encuera. Y si me sigue, chingando. Oye, de verdad, nunca me lo habías dicho en programa. Imagínate que te inviten a un programa. ¡Chinga tu madre! Oye, ¿qué sigue? No, 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 no. ¡No! Gracias.